¿Qué es la Supernova Yastrío? Bueno, Supernova Yastrío está integrado por Lissandro Díez en Bajo y Contrabajo, Fernando Tomassini en Batería y Percusión y yo, Fernando Balestra, en Piano y Arreglos. La onda era, digamos, tratar de reflejar en un término, por ahí, bastante gráfico, como es Supernova, que es una cuestión astronómica, estelar, la energía que tratamos de poner en los temas, ¿no? Y lo que tratamos de transmitir a la hora de tocar, esa cuestión energética. Y también tiene que ver con una cuestión generacional, porque creemos que somos una nueva generación de música, de jazz en Bahía Blanca y esa nueva generación tiene ese empuje, esa energía, ¿no? Por ahí el nombre. Estamos súper tranquilos porque el lugar está buenísimo, hay gente que se está moviendo, haciendo danza contemporánea. Pero no, realmente estamos re tranquilos porque el lugar está buenísimo, la organización respondió con todo, el sonido es súper adecuado, vinimos a hacer la prueba de sonido temprano y estuvo bárbaro, nos escuchamos súper bien. Así que ahora estamos un poco recluidos del público, para no, uno a veces absorbe mucho la energía y todas las expectativas de los demás, entonces trata de aislarse un poquito como para tener conversaciones un poquito sobre los temas, sobre la onda de lo que se va a hacer, pero estamos súper tranquilos y hacía rato que no nos sentíamos así, así que estamos re contentos. Nosotros tratamos de que el show, así como cualquier tema de música, tenga un despliegue y una evolución hacia un punto cúlmine. Quizás el tema que está puesto en el número 10, que se llama SF Blues, es el tema con un invitado que es Lucas Campo en saxo tenor, también está Melina Danay en voz. El tema con el saxo en cuarteto es el que reúne por ahí la energía más densa y después el show con los últimos dos temas cae un poco en la intensidad. Así que, de todas formas, cada tema está elegido en un orden, ya te digo, creciente y está trabajado con una energía diferente. Así que bueno, espero que les guste a la gente la selección de temas que hicimos. ¡Gracias!